hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo os voy a enseñar cómo comprar xrp cómo comprar ripple y esto es debido a que hay muchas personas que no saben cómo hacerlo es decir si accedemos por ejemplo aquí a youtube y hacemos una búsqueda predictiva vamos por ejemplo como xrp nos aparece cómo comprar xrp en vainas pero de todas formas me parece que hay opciones mejores por ejemplo aquí tenemos la opción de cómo comprar xrp en coines lo cual pues me parece muy interesante vale y si buscamos como ripple vamos a poder ver cómo también muchas personas buscan cómo comprar ripple xrp para ello tenemos diferentes formas pero yo os voy a explicar cómo comprarlo a través de coines porque coines pues porque es un exchange que yo llevo utilizando desde hace muchos años que funciona muy bien que no requiere de caiga c y del cual pues además tenemos algunos vídeos en el canal que pueden estar muy interesantes de hecho para aquellos de vosotros que a lo mejor queráis comprar desde coines aquí tenéis un vídeo en el cual os explico cómo comprar criptomonedas en coines este vídeo justamente os va a estar saliendo también ahora mismo en la parte superior derecha y si lo que queréis es pasar los fondos de forma totalmente descentralizada y sin necesidad de utilizar un kyc también tenemos en el canal otro tutorial que sería este de aquí en el cual os explico cómo utilizar paidece cómo comprar criptomonedas sin kyc vale que también vais a tener el enlace aquí para poder visitarlo paso a paso y para saber cómo funciona dicho esto vamos a utilizar coines para ello pues simplemente tenéis que registraros en este exchange centralizado es un exchange muy fácil de utilizar vais a tener también un enlace en la descripción y os vais a llevar un descuento asimismo pues también estaréis apoyando el contenido que yo hago en el canal y como podéis ver yo aquí ya tengo comprados unos xrp para ello pues podemos hacerlo de una forma muy sencilla podemos simplemente venirnos aquí a trade pulsar sobre swap y aquí elegimos dos criptomonedas vale por ejemplo yo ahora mismo tengo algo de da y en este caso pues tengo 100 da y si yo quiero intercambiar esta criptomoneda por xrp simplemente lo escribo aquí vale y de esta forma ya lo puedo intercambiar aquí selecciona la cantidad que quiera por ejemplo vamos a poner que yo quiero intercambiar 20 da y por xrp aquí nos sale lo que nos van a dar 37,7 y pulso sobre intercambiar ahora pulso aquí sobre confirmar y me explica cómo se va a hacer pulso aquí sobre que entiendo cómo se va a hacer esto y ya me dice que el swap se ha hecho de forma exitosa aquí selecciono para verlo y puedo ver cómo se ha ejecutado esta orden swap vale me aparece aquí la hora en la cual se ha ejecutado la cantidad que se ha convertido el precio al cual estaba xrp con respecto a da y que se ha ejecutado correctamente como podéis ver pues aquí hay muchas otras conversiones que yo he ido haciendo a lo largo de este tiempo muchas veces por ejemplos y otras veces porque realmente necesitaba hacer esas conversiones otra forma que nosotros tenemos para comprar xrp sería venirnos aquí a trade nuevamente y nos venimos a spot aquí vamos a buscar el par de xrp que seguramente habrá varios vale lo podemos emparejar contra usdt contra usdc y también contra bitcoin qué significa esto muy sencillo que si nosotros tenemos usdt o tenemos usdc o tenemos bitcoin vamos a poder intercambiar esa criptomoneda por xrp en mi caso tengo unos dos dólares aproximadamente de usdt por tanto selecciono este par de aquí y lo que puedo hacer ahora es ejecutar una orden vale aquí tenemos diferentes órdenes incluso podríamos hacer trading pero no es el caso de este vídeo no nos vamos a parar en ello podemos establecer una orden límite una orden a mercado una orden stop limit y una orden stop market aquí lo tenéis todo explicado pero entiendo que la mayor parte de vosotros seguramente lo que queréis hacer es comprar directamente para ello la opción que tenéis que seleccionar es la opción de orden a mercado aquí vamos a seleccionar la cantidad en usdt que nosotros queremos pagar por xrp en mi caso pues solamente tengo algo menos de tres dólares y aquí voy a pulsar sobre comprar xrp de esta forma ya me dice que se ha enviado exitosamente y aquí puedo ver tanto el historial de órdenes como el historial de ejecuciones en este caso pues ya me dice que se ha ejecutado y justamente en el par de xrp contra usdt el precio al cual se ha ejecutado la cantidad ejecutada el valor y la comisión que me han cobrado que esta comisión me la están cobrando en ced porque ced es la criptomoneda que tenemos para utilizar en coines y mediante la cual se nos van a abaratar las comisiones que nosotros vamos a pagar a la hora de hacer los intercambios yo os recomiendo que compréis algo de ced no por nada sino porque vais a poder participar en diversas promociones seguramente y asimismo vais a poder abaratar los costes de estas transacciones nada más recordaros que tenéis los enlaces en la descripción que si os queréis registrar en coines y utilizáis mi enlace referido os vais a estar descontando una parte en los trades que hagáis y asimismo vais a estar ayudando al canal y si os ha servido de ayuda al vídeo pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones unidos al chat de telegram seguirme en twitter y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos un saludo a todos